Bueno, la masa ya ha fermentado 45 minutos y la he colocado con el sello hacia arriba. Entonces ahora viene la parte divertida. Y es que, al contrario de lo que se pueda pensar, vamos a desgasificar la masa. Y es que, según Jordi Morera, así se reparten bien las burbujas de aire a través de la masa. Eso lo aplica él a una coca, pero yo he comprobado que con una chapata funciona perfectamente. Entonces, vamos a echar aceite en los dedos también y vamos a desgasificar. Con la punta de los dedos vamos a empujar la masa, así, como para abrirla un poco. ¿Veis cómo salen las burbujas de aire? Eso es lo que nos interesa. Así, sin miedo. Tampoco muy muy fuerte, pero sin miedo. Y ya lo tenemos, ya para hornear. Así. A 250 durante 15 minutos. Listo. Listo. Gracias.